Buenas, yo vengo acá a lo de Gallo, Fraga, que tienen una perra mediana. Sí, te vas del reloj a tu izquierda, la primera entrada. En el pasillo doblás a tu derecha y volvés por el otro pasillo hacia la izquierda. Eh, yo venía a El Paseador, soy... Pensé que hacían el delivery. Yo tengo perros. No, 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 no sos Gallo, Fraga, vos sos... ¿Qué? ¿Qué quisiste decir, Charlie, en el momento del transformador? Digamos que todos tenemos un transformador que nos consume lo mejor. Es una canción mía. ¿Pero qué tipo de transformador te referís vos? Bueno, vení, pasé a que te cuento. Estaba haciendo el descubrimiento del porro radical. No hay tantas cosas que uno hace. Son un lindo descubrimiento. ¿Qué me preguntaste? Yo te pregunté del transformador que te consume lo mejor que tenés. Mirá, el transformador es una cosa que va entre el enchufe y el aparato que funciona. Si es de Estados Unidos, acá es de 220 y te pone a 110. Lo que quiere decir es que hay algo en el medio que te chupa la energía. Exactamente. Pero exactamente, de 220 a 110... Sí. O al revés. Se la amplifica, pero de alguna manera se modifica la energía. Pero ¿y por qué te consume lo mejor que tenés? Te pregunto de... Porque lo mejor que tenés es la energía. Metrafóricamente hablando. Sí, no, está buenísimo. De ahí es que sale todo, ¿no es cierto, Charlie? Sí, de ahí sale... Bueno, no sé si salió todo, pero es una buena frase. Sí, la verdad que sí. Justo la veníamos discutiendo con una amiga que la verdad es que me gustaría comentarle esto si no te molesta. Especial. ¿Es periodista o algo así? No exactamente. Más bien es locutora de una radio donde pasa... Bueno, sí, sí. Ah, ok. Eso es un poquito más. Ah, verdad. Cortito, que no puedo hablar mucho. Verónica, podés venir acá. Estoy en un lugar que me gustaría que vengas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Necesitas hablar? Vení para acá. Anotá. ¿Eh? ¿Con quién estás? Anotá. Vení. Te espero, Vero. ¿Qué pasa? Mamá, la libertad. ¿No es cierto? Cuando hablás de eso, vos te estás refiriendo a mamá en el sentido de tu madre, ¿no? De mamar, la libertad. En los dos sentidos. Ah, ok. En los dos sentidos. De mamar, la libertad y la madre, libertad. La madre, como la pachamama, sí. Si vos te... si te pueden corromper, ¿igual está en tu corazón la libertad? Sí, porque te corrompen porque tenés libertad. ¿Vos sentís que alguna vez, digamos, te corrompieron, Charlie? Trataron de hacerlo muchas veces. Y no te puedo decir que 100% todas las veces no hayas aceptado un poco del diablito que... Hay que estar bastante atento. Yo pienso en ese sentido que vos quizá estás un poquito más atento que otra gente, ¿no? Es que mi método, si te lo digo, es no tener un plan B. O sea, yo iba en la fila de los castings para las grabadoras y había muchos que decían... Yo hago lo que el tipo quiere y después hago mi música. Bueno, todas esas personas no existen más. Exacto, exacto. Eso, que sería como con los tapones de punta también... No, no, o sea, estaba tan convencido de lo que yo hacía que no aceptaba que me pongan un tema de otro o algo así. Estaba convencido de que iba a hacerlo. Te entiendo. ¿Y lo mismo en el amor, Charlie? Ya te estás poniendo un poco medio venoso, ¿eh? No, no, sí, sí. ¿Y el amor? ¿Qué sé yo? El amor, vos sabés que es más difícil que la música. Porque tiene esa cosa que te llega al corazón y que no sabés si es amor, si no es amor, el desamor te hace sufrir mucho. La música es, de alguna manera, el resultado de todas las veces que te dicen que no. Dale, 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 dale. ¿Qué pasa? Eh, nada, que finalmente te conseguí un muchacho que puede hacer que te ayude para hacerte una cortinita de la radio. ¿Eh? Pero que además era lo del transformador, era finalmente el aparato, ¿entendés? De 220 a 110, Vero. ¿Qué? Esposta. Hola. ¡Beludo! Te presento, eh, ella, eh, eh, es Verónica Diorio. ¿Sos Charlie? Sí, Charlie García. Sí, sí. Sí, sí. Se me ha pedido Verónica. Me muero. Me conoce en mi casa por primera vez en años. ¿Sí? ¿No te gusta hacer pasar a la gente? Y desconfío un poco. Y hace bien. No, no, de nosotros no desconfío, somos buena gente. Bueno, se ve. Bueno, ¿cómo llegaste? O sea, me muero. Sí, me hiciste la pregunta del transformador y me interesó. Sí. Le preguntaste lo del transformador. ¡Uah! Sí, sí. Sí, sí. Porque estábamos en la duda si era... Hay gente que es transformadora. Claro, bueno. Para bien y para mal. Claro, lo que queríamos... Nosotros estábamos discutiendo el otro día sobre eso, como si era persona o si era aparato. No sé bien qué decir, pero qué sé yo. No sé bien qué decir, pero qué sé yo. O sea... Transformador. Hablá vos. Tengo una radio. Le dijiste que tengo una radio. Tienes una radio. Sí, eso te dijimos. No te queremos molestar demasiado. ¿La radio así que grande o en tu casa? No, en realidad es chiquita. Es en mi casa. Pero bueno, somos muy fanáticos de la música de los ochenta. Ponemos mucho... No cualquier cosa de los ochenta, Vero. A vos te molestas y yo te hago un par de preguntas porque no puedo dejar pasar la oportunidad. Estaba bueno de los ochenta. Había muchas cosas. ¿Qué es lo que más te pegó en esa época? El par no me pegó al principio. Me parecía... ruido. Pero después... Después me gustó. ¿Querés? Buscar el grabador. Ah, sí. Sí, pará. La puta madre. Cuando uno más necesita esas porquerías es cuando no las encuentra por ningún lado. Pará, pará. Pará. Acá. Los ochenta, para mí es como los sesenta reciclados. Para mí los sesenta tenían más onda que los ochenta. Pero en los ochenta hubo onda. Y te decía que estaba Televisión, que era medio pan. Estaba Queen. Había un montón de cosas juntas y convivían. Me parecía una época muy rica y que sonaba muy bien, ¿no? A nosotros nos parece lo mismo. Sí, y además es una época en la que vos particularmente dejaste cosas que nos pegaron bastante. Nos abrieron aquel bochito. Sí, yo cambié bastante los ochenta. Me hice moderno. Sí. ¿Y qué sería? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te hizo mover? Me fui a New York y se escribí moderno. No sé. Pero volviste para La Hija de la Lágrima también, ¿no? A New York, ¿o no? Sí, volví. Porque hay un video tuyo en La Hija de la Lágrima, hay un video tuyo desde New York. Porque New York es un casco a que el pro se sabe bien. Sabe bien. Está igual. Yo nunca tuve, pero me imagino que debe estar bueno. Debe estar muy bueno. Sí. Y, pará, ¿cómo se llama la canción que cantamos siempre con Tuca? Símbolo de paz. Sí. ¿Qué pasó? Símbolo de paz para mí es una canción gloriosa. ¿Eso fue ochenta y cuánto? O ochenta y... Yo de los ochenta los tomo como globalmente. No me acuerdo. Claro. Lo tenemos que buscar. Pero tiene que ser ochenta y seis, por ahí. Bien. Bueno, ¿podemos dejar grabado un saludo para la radio? Como para que yo después lo pase en general. En la primera, es chiquita, viste, pero poco a poco se va a abrir espacio. ¿Free se llama? Sí, la free. Sí, la free, digamos, de libertad. De un saludo. De 19.80. 19.80 es la onda de la free. Una radio de los ochenta. Bueno, esto ya te lo dejé por si te sirve para algo y también... Sí, obvio, obvio. A ver, pará, porque si me hubieras avisado dónde venía... Tampoco creo que... ¿Tú tenés algo? ¿Algo para afirmar algo? Para afirmarnos. Tenés mucha suerte y soy de muy buen humor. Te voy a dar mi único disco. ¡No! Me muero, esta es la caja. No, esperá, esperá, esperá. Este es el nylon, Charlie. Dejame... Charlie, déjame... Sácame el nylon. Porque si no, no se lo podemos sacar más. Porque cuando le saquemos... Ya sé, pero lo... Se lo explica al día. Vea, vea, vea. Pero así, mirá. Pero no lo rompas que se lo tomó para Tuca. Esto solamente esto, mirá. Así. Va. Así. Porque Tuca es otro amigo que... Que no le va a gustar cuando se entere que no está acá él. ¿Un enemigo? No, es un... No, es un amigo. No sé cómo no lo llamamos. Bueno. No va a matarnos si le puedo decir nada. Perdón. Para vos. Me muero. Madre, me muero. No sé cómo te llamas. Vero. Vero, Vero. Andy y Tuca, es lo posible. Mejor de mi vida. ¿A Tuca lo dejamos afuera? No, eh... O sí, ¿no? Quizás, bueno. Obvio, lo me siento re mal. Dale, dale, dale. Y Tuca, Tuca. Y Tuca, mejor, sí. Porque él se muere. Como Pituca. Sí. Como Pituca. Vero, Andy y Tuca. Somos un obroso, boludo. Buenísimo. Bueno. Dos hechos, muchachos. Pará. Una foto. Pará que encontremos la cámara. Una foto, porque si... No te queremos molestar, pero la verdad... Estar acá y no sacar una foto es una... Me muero, boludo. Me muero. ¿Quién la saca? Sacame vos una y yo te saco otra. Pero no sé, porque no sale. No te jodas, ¿no, Charly? No, 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 no. Así ya estamos... Radio de fans. Esta está sacada, sí. Yo, a mí no es que me interese la foto, ¿viste? Pero... Yo qué sé, ya está... Una piba, una piba, una piba. Sí. A ver. ¿Vos crees que las fotos te roban el alma, Charly? Sí. Ah. Disculpá por... Otra, un poquito. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, entonces, por este cachito del alma que te robamos, pero para nosotros es muy importante. Todo bien. Sos grosso, Charly. Sos el más grosso de todos. Sí, sí. Bueno, te lo debe decir todo el mundo, pero de verdad nosotros lo pensamos, man. Te escuchamos desde que somos muy chicos. Y vamos a seguir escuchando a Charly arriba. Bueno. Chao. Chao. Los acompañas a... Gracias. De todos. Gracias. Bueno, se quedó claro el transformador, ¿no? Sí, súper. Súper. Y se lo vamos a comentar a Tuca también, eso. Ok. Y duro. No nos olvidaremos. Chao. Te amamos.